¿Qué es lo que se ha hecho en la juventud? ¿Esa persona nos viene de un hombre? ¿No se tiene que ir a meter? ¿Cómo se involucramos de una vez? ¿Pero no lo va a tener en el tercero? ¿Eso no es convocar? Es el que hay una asistida de los frutos. ¿Por qué no se me ocurre? ¿Eso se preguntó? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso? Yo sé de acuerdo que se ve la huye. Yo sé de acuerdo que se ve la huye. Yo les recomiendo que se les haya tolte, pagando caras. Yo ahorita no se trata de lo que uno quiera, el estatuto lo contempla, no es lo que uno quiera. Ustedes han de consumar y hacer lo que quieran.